¿Qué diferencia hay entre correr en una cinta del gimnasio o correr en la calle? Si no te habías hecho nunca esta pregunta, atento. Seguro que conoces el típico caso de una persona que entrena mucho en una cinta de correr y que luego sale a la calle y el tío no tira. O al revés, gente que entrena en la calle, que rinde corriendo y que son buenos y luego se suben a una cinta y se sienten raros. La primera observación que tenemos que hacer es que en una cinta hay un suelo que se mueve hacia atrás y que el objetivo es permanecer en el sitio mientras el suelo se desplaza. Por el contrario, en la calle hay un suelo que no se mueve y eres tú el que se tiene que desplazar hacia adelante. Por lo tanto, esto ya nos va a dar una gran cantidad de diferencias. Como muchos ya sabéis, en la técnica de carrera una de las cosas que más se tiene que trabajar es la reactividad del tobillo, que es la capacidad de nuestro tobillo de aplicar fuerzas en el suelo en el menor tiempo posible. Mi primera observación es la siguiente. En una cinta, una persona que tenga un tobillo poco adaptado y un apoyo pasivo puede tener ventaja a velocidades bajas porque no tiene la necesidad de aplicar fuerza para desplazar el suelo hacia atrás. Por el contrario, ningún tobillo poco adaptado o un apoyo pasivo jamás, jamás, jamás será eficiente corriendo en la calle. Nunca, es imposible. Otra observación. Personas que cuando corren tienen mucha oscilación vertical o van saltando. Estas personas en una cinta tienen ventaja porque cuando ellos están en el aire el suelo pasa por debajo de ellos. Sin embargo, ¿qué pasa en la calle? Pues que estas personas acabarán con una sobrecarga a nivel del solio y del gemelo brutal por tanto impacto vertical, pero no serán eficientes. No desplazarán su peso hacia adelante trasladando el suelo hacia atrás. Por lo tanto, correr en la cinta y correr en la calle es totalmente diferente. Se puede ser muy bueno en la cinta simplemente por el hecho de saltar y no ser capaz de correr en la calle. Yo en una cinta soy malísimo. Bueno, y en la calle también. En cuanto a implicación muscular, correr en la cinta, lo primero, te va a activar bastante más el tibial anterior. Esto pasa mucho en gente que no se ha subido nunca a una cinta y como tienen miedo a tropezarse, suben mucho la puntera de los pies y esto activa mucho el tibial anterior. Por supuesto, todos esos músculos extensores de cadera como son los isquiosurales, el glúteo y demás que son tan importantes en la carrera, en una cinta se van a trabajar, sí, pero de otra manera diferente y con un régimen de contracción que no te va a hacer correr más. Y ahora diréis, joder Rubén, ya estás otra vez demonizando las cosas. No, es más, te voy a decir una ventaja de la cinta. Puedes trabajar las cuestas. Uno, porque puedes elegir la inclinación. Y dos, porque no hay que bajarlas. Y si nos fijamos en el gasto calórico, muy importante, si queremos tener el mismo gasto calórico corriendo en la calle que corriendo en una cinta, tenemos que subirle un 1% de inclinación a la cinta. Muy importante si lo que buscamos es gastar calorías. Antes de que mis haters os tiréis encima mía, que ya sois bastantes, más de los que me seguís. Lo que acabo de decir del gasto calórico es en relación a una sola persona, no entre tú y yo. Obviamente tú al 1% de inclinación no vas a gastar lo mismo que yo en la calle. Así que ya lo sabes, si eres de esos de los que corre y corre y corre y corre en la cinta porque quiere gastar calorías, está en definición o por lo que sea, sube el 1% de inclinación. Y si eres de los que corre la cinta porque quiere correr la San Silvestre, ¡sal a la calle!